¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno, pues ahora me encuentro con la noticia de que PlayStation se arrepintió Ya no van a cerrar la PlayStation Store de ninguna Ni de PlayStation 3, ni de PlayStation Vita Solamente van a cerrar la de PSP Recordemos que se iban a cerrar el día 2 de Julio y en Agosto para Vita Pero ya no se va a cerrar más que solamente la de PSP Entonces vamos a poder seguir comprando juegos, descargando todos los que ya teníamos Se arrepintieron, se arrepintieron Aquí dan más o menos una explicación de lo que pasó Pero aquí dice también que ya hicieron una buena reflexión, una reflexión profunda Y entonces van a mantener todavía por tiempo indefinido a la PlayStation Store Para las consolas viejitas, la Play 3 y la PlayStation Vita Aquí dice, inicialmente tomamos la decisión de finalizar el soporte De compra para PlayStation 3 y PlayStation Vita Eso se originó por varios factores, dice aquí Desafíos del soporte comercial para dispositivos más antiguos Y la capacidad para que concentremos una mayor cantidad de nuestros recursos En los dispositivos más nuevos En los que está jugando la mayoría de nuestros jugadores En pocas palabras, ellos lo que querían era ya concentrarse solamente en PlayStation 4 y en PlayStation 5 Ya toda la gente que tenían trabajando en la PlayStation Store Para Play 3 y para las otras consolas Se las iban a traer ya para acá Y que todos se empezaran a jalar ahí ya Y a concentrar todas sus fuerzas En las nuevas consolas Bueno, en la nueva consola y en el Play 4 Que todavía le quedan varios años Todavía le quedan varios años al Play 4 Para que pues siga todavía ahí vendiendo juegos Y que tenga mucha gente jugando Yo digo que de perdido le quedan unos 3 años más 3 añitos es lo que le queda Y bueno, ¿qué les parece esta decisión? A mí me parece acertada la verdad Porque hay todavía muy buenos juegos en el Play 3 Y aparte ya están baratísimos 5 o 10 dólares Y te encuentras unos juegazos Así es que hay que aprovechar y comprar todos los juegos que podamos Bueno, espero que les haya gustado este video Corto porque la noticia fue de repente Y nos vemos a la próxima